La harina está a 2.40 en Argentina, el Cañuela y Leticia, el Trigal estamos dando a 2.45 en Nacional. No, todavía este año no están comprando mucho, poco están comprando, sí. La levadura estamos dando el paquete 8 bolivianos. El azúcar estamos dando a 235 en Quintal, porque está subiendo el azúcar, cada semana sube. Al precio de la manteca estamos dando diferentes precios en Nacional. Ahí este, digamos, gordito, estamos dando a 2.70 en la caja y ahí Karina a 2.10. Estamos vendiendo diferentes precios ahí las mantequillas. La mantequilla estamos dando 215, Karina, digo, el gol es de Regia.